Con el alma pensando en tu olvido No hemos olvido lo gordo que renté Porque siento que no hemos podido Cominar a ti con mi muerte Si nos fuéramos vida perdida Y la vida nos lleva un enroche Volvaremos al sol sin vida Para el mal que endure la noche Ay amor, yo te ganso de honor Que me ganes de tristeza Ay amor, ay amor Si nos diéramos vida por vida Y la vida nos lleva un enroche Pues abrimos el sol sin entrar Para bailar la ternura en la noche Ay amor, yo que causo dolor Tú me causas tristeza Ay amor, ay amor Somos gente de mala cabeza Con el alma pensando en tu olvido No he podido dejar de quererte Porque siento que no hemos podido Ni tú a mí, ni a ti comprenderte Si nos diéramos vida por vida Si nos diéramos vida por vida Y la vida nos lleva un enroche Que nos diéramos vida por vida por vida Y la vida nos lleva un enroche Y la vida nos lleva un enroche Para bailar la ternura en la noche Ay, amor, yo te causo dolor, tú me causas tristeza Ay, amor, ay, amor, somos gente, me va a ir de cabeza Ay, amor, ay, amor, somos gente Ay, amor, somos gente